Aquí, un amigo se me queda viendo y me dice Colombia, no es Colombia. Aquí está, por cierto, algunos colegas también de Prensa de Curazao que se han hecho presentes. Y aquí está ya también una mesa que están organizando del otro sector para la conferencia de Prensa del Técnico de la Selección de Costa Rica. Por cierto, Anthony Leo tendrá que cruzar, ¿verdad? La cancha, Ronald González, el camerino está del otro lado, la zona vista está del otro lado. Y aquí tuvimos que cruzar el terreno del juego, mismo escenario que tendrá que tener Ronald González, el técnico de la Selección de Costa Rica para venir a esta conferencia de Prensa, con Colombia, que es el único medio de comunicación en vivo, con la rueda de Prensa del técnico de la Selección de Costa Rica. Pero sí les decía, en la parte individual yo creo que nos quedan muchos vacíos, en la parte colectiva nos quedan muchos vacíos. Ayer Leo, Anthony, Luis y Eduardo, que están en la cabina del otro lado, le preguntábamos a Ronald que si la vía era válida independientemente de cómo se viera el equipo. O sea, que si el resultado priorizaba todo o acaparaba todo. Y me parece que el partido resume eso, ¿verdad? O sea, resume el hecho de alcanzar un resultado, aunque lo que vimos en cancha no fue bueno, de la Selección de Costa Rica. No sé si concuerda conmigo. Sí, no, totalmente, José. Totalmente. Al final aquí, este sabe Leo, José, mientras llegan los técnicos y la presencia de Colombia allá, estoy leyendo comentarios. Usted sabe que la gente no quedó contenta a pesar de que ganamos el partido. O sea, la gente lo que dice es que no jugamos bien, que al final el resultado evidentemente fue positivo, pero que no hemos jugado bien y que creo que hay que decirlo. Hay muchas valoraciones en esto, ¿verdad? Porque yo creo que sí, tal vez no exhibimos el mejor fútbol, pero es que también hay otro detalle que yo creo que la gente no termina de comprender. Y algunos dicen, pero estamos contentos porque le ganamos a esa selección. Es que volvemos al tema de que esta selección tiene muy buenos jugadores, que este equipo y estas selecciones del Caribe han mejorado mucho. Y con esto no queremos, a ver, no queremos pensar de que esas cortas distancias es porque nos hemos quedado nosotros y ellos han avanzado. No es que también ellos están jugando un buen fútbol y sufrimos en este partido. ¿Por qué? Porque hay un buen equipo enfrente. Tal vez no tengan esa historia o tradición o, a ver, grandes actuaciones, pero hoy por hoy son selecciones muy complicadas y muy difíciles. Bueno, llegó Kliber, no pudo pasar a la siguiente fase hacia Rusia 2018 porque se topó esta selección de Curaçao al Salvador. El Salvador lo sacó en los partidos, pero recordemos, si hubiera sido la misma convocatoria que hacían tías holandesas, tal vez no hubiera tenido la repercusión en el equipo de Curaçao. Después del 2016 se traen a todo el mundo que jugaba en Holanda, de padres nacidos en Curaçao o en Surinac, y ahí han hecho una selección muy competitiva, por lo menos en el área de Cofacaf después del 2016. Antes de que lleguen los técnicos, José Alberto, tenemos a don Hernán Alvarado. A ver quién paga la cena, don Hernán. Buenas noches, aquí en Colombia. Gracias, gracias, Andrés. Efectivamente, oyentes de Colombia, aquí estamos como todos los días, esta tarde del jueves 14 de noviembre, sorteo de los nuevos tiempos de la Junta. Aquí está el número ganador, apúntelo, 393939, que le paga 70 veces su inversión, y el número reversible, 93, le paga 35 veces. Aquí están los tres números de los tres monazos. El primero, 9. El segundo, 0. El tercero, 4. Le repito los tres números de los monazos, 9, 0, 4. Oyentes de Colombia, gracias, sigan aquí, sigan aquí, que aquí está el fútbol, y aquí está Anthony, venga, por Colombia. Y con un país en sintonía, gracias, don Hernán Alvarado, paga Leo Cordero, el 09. Señor Montenegro, hasta Curaçao, de fiesta con bro. Porque en pro sabemos cómo hacerlo, don Anthony Porras. Ahora sí, aquí estamos, ¿verdad? Esperando. Creo que esto va a tardar un poco, Anthony, para que venga a buen seleccionador nacional, Ronald González. Y después, por cierto, tendremos que, señor Valdárez, ir al sector suyo. O sea, vamos a cruzar la cancha otra vez para ir a la zona mixta, ¿verdad? ¿Vale? Don Eduardo Valdárez, que no sé si ya está listo, del otro sector del Ergilio Vato. Aquí estamos ya listos, entonces, se emprendería el traslado total de sector, porque la conferencia de prensa será en el este y en el oeste, entonces, la zona mixta con los futbolistas de la selección de Costa Rica, cuando aquí todavía no se van los aficionados curazaleños, que esperan que vuelvan a salir los futbolistas locales para la firma de autógrafos y demás. No hay excesiva molestia, muy maduros, muy apegados al fair play, aplaudieron, dieron una vuelta incluso para saludar a todos acá presentes, y le aplaudieron a Costa Rica a su salida de este inmueble, uno de los hechos particulares que se presentó después de la victoria tica, muy, pero muy sufrida, y con Esteban Alvarado como gran protagonista mundialista. Luis, Anthony Borras, ámonos de fiesta con Pro. Porque en Pro sabemos cómo hacerlo. Gracias, don Eduardo. Ahí los tenemos por las dos vías, entonces, la conferencia de prensa y la zona mixta, apenas ya haya noticia allá en Curazao. Señor mundialista, usted sabe que aquí estoy leyéndolos a todos los oyentes. 70-03-03-03. La gente se enoja porque decimos que Costa Rica ganó y esto y lo otro. La gente dice que hay que ser más críticos con la selección. Yo sé que sí, todavía no se juega bien, pero sí hay entrega, hay voluntad, hay momentos importantes de nuestra selección, que también hay momentos donde no se ve bien. Yo sigo insistiendo, vean el trabajo de esa selección, vean el tipo de jugadores. Esos jugadores, hace 15, 20 años, tenían pocas condiciones técnicas y sobre todo tácticas. Hoy es totalmente diferente. Tienen muy buenas condiciones tácticas y muy buenas condiciones técnicas. Jugadores, es que yo creo que a veces es reiterar, y aunque uno caiga mal, ¿dónde juegan? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí, José Alberto? Sí, nada más un detalle particular. Se vino el señor Vicentini, el técnico de la selección de Curazao, pero todavía no le toca, ¿verdad? La conferencia de prensa, entonces creo que lo van a devolver al técnico de Curazao. Sí, aquí se vino, y aquí está debajo de la zona mixta, pero le dijeron, no, primero Ronald. Entonces lo devolvieron al técnico de Curazao, que cruzó toda la cancha, el otro sector, y se vino, pero negativo. José. Continúa, le dobleo cordero. Sí, le iba a agregar nada más, hay gol de la selección de Martinica. Martinica está ahogando contra Honduras en este momento, hay gol de Martinica, está anotando Emanuel Riviere, y con eso entonces está perdiendo la H, la bicolor, 1 a 0, minuto 5. Eso sí, hay que recordar que ya Honduras ganó su grupo, o sea, Honduras ya está en el Final Four. Sí, está adentro. Va a estar ahí, pero de momento está perdiendo Honduras, 1 a 0, señor cordero. Bueno, ahí está, y qué interesante lo que se viene. Y yo creo que debemos de aprovecharlo. A veces, yo creo que este tipo de torneos nos ayuda, a mí me gusta más cuando hay puntos de por medio. Tal vez aquí el que menos se beneficia con este tipo de fechas es México, que México hace partidos amistosos, los hace en Estados Unidos, y tiene unas recaudaciones espectaculares. Y con rivales más exigentes. Deportivamente, deportivamente, a mí me parece que nos favorece, y en mucho, que haya competencia por puntos. Vea que en la Final Four, vamos a tener rivales como Honduras, rivales como la Selección de Canadá. O sea, son los rivales que posiblemente ya no se ajustan más a lo que se viene en la eliminatoria, en la hexagonal final. Y yo creo que ese tipo de fogueos a nosotros nos favorece mucho. ¿Por qué México reclama? Posiblemente porque ellos tienen ese potencial, y porque posiblemente con los rivales que juegan no tienen las asistencias, ni recaudan el dinero que por lo general lo hacen con cualquier selección en los Estados Unidos. No, y además la exigencia de los rivales. No es lo mismo jugar contra Paraguay, Uruguay, o la Selección de Chile, que jugar frente a Bermuda. Eso es lo que decían los mexicanos. Recordemos que en este grupo C, Honduras, que está perdiendo ante Martinica, ya ganó el grupo y el otro grupo. Pero ahí no coincido. Es que volvemos a minimizar también a los equipos del Caribe. No, no, yo digo lo que en México están diciendo. Sí, eso lo dicen. Pero ¿cómo logra México pasar a la final de la Copa Oro? Tuvo que ir a los tiempos extras con la Selección del Caribe. O sea, le costó a México también. Yo sé que tal vez por historia los rivales sudamericanos podrían decir que tienen más peso. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que darle valor a lo que están haciendo ya estas selecciones. Es indudable, perdón, que Jamaica, la misma selección de Haití, la misma selección de Curacao, Martinica, que no se queda atrás, han realizado un buen trabajo. Lo que dicen los mexicanos es que no es lo mismo tomar estas fechas FIFA, jugar en una Liga de Naciones, que jugar ellos contra, qué sé yo, contra Italia, contra Alemania. Hasta por aspectos económicos. Exactamente, y también por la exigencia. Pero que por lo menos en el Caribe han avanzado bastante algunas selecciones. Ahí lo han demostrado. Sí, luego lo otro. Sí, señor, lo escucho. Sí, aquí nada más para que lo tengan. Ya se acerca Ronald González, el técnico de la Selección Nacional. Nada más tiene que subir aquí las graditas y acomodarse. Además, nos vamos a quedar aquí ya, porque ya viene subiendo aquí el técnico de la Selección Nacional. En este salóncito aquí, donde estamos ubicados, para escucharlo en vivo a través de Radio Colombia. Aquí está ya el técnico de la Selección de Costa Rica. Por cierto, hoy sí cambió, ¿verdad? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco colegas, ¿verdad? Cinco colegas. Ayer en la rueda de prensa estábamos solos con Ronald González y hoy sí llegaron algunos colegas de prensa de Curacao. Creo que más camarógrafos y fotógrafos, ¿verdad? Pero aquí están, de hecho aquí abre la puerta ya, la gente de la Federación Costarricense de Fútbol. Y vamos a escuchar en vivo a Ronald González a través de los micrófonos de Colombia. Con esta victoria de la Selección Nacional. Y ya vamos a tener la nota a través de Colombia. Así que ya vendremos acá a Ronald González. Ronald González. Les vamos a pedir a todos que, por favor, si tienen una pregunta, alcen su mano y esperen por el micrófono. Estamos acá. Ok. Ronald, buenas noches. Estamos en vivo para Costa Rica a través de Colombia. Ayer yo le preguntaba a usted en el reconocimiento de cancha que si en el partido usted lo idealizaba jugando bien y ganando o priorizando un tema de resultado, ¿verdad? Y hoy es un partido durísimo. ¿Qué valoración hace primero del desenlace del partido? Y una segunda pregunta, Ronald, a lo de Esteban Alvarado hoy. La actuación de Esteban hoy como titular de Selección de Costa Rica. Bueno, gracias. Muy buenas noches. Primero quiero dar gracias a Dios por el resultado, por el esfuerzo que hicieron los jugadores y por obtener este triunfo tan necesario para nosotros. Sí, fue un partido definitivamente en el cual fue de dos fases, considero. Empezamos muy bien. Logramos mantener bastante regularidad en el juego. Luego se nos comenzó a inclinar un poco la cancha. Viene el gol del empate. De una muy buena jugada, de una pérdida de salida nuestra. El partido luego entró como en una sola intermedia. Hasta que viene la segunda. Es la expulsión. Y nos quedamos con un hombre menos. Tuvimos que rearmar otra vez el modelo. Pasamos a línea cuatro. Hicimos un 4-4-1. Tapamos bandas. Y evidentemente... Curazado se nos vino encima. Y bueno, y apareció Esteban como aparecieron otros también con jugadas salvadoras. Y sacamos un triunfo como digo necesario. Gracias a ese esfuerzo que pusieron todos los jugadores. Ah bueno, perdón. El último punto con respecto a que jugar lindo o ganar o jugar feo, etc. Aquí lo que nos interesaba era ganar hoy. Nos preocupamos con ese resultado. Clasificar. Estar más cerca de poder andar en el primer lugar. Así que no. Ahorita me interesaba que ganáramos y que el grupo agarra la confianza. Profe, hablando de este partido que menciona, fue un poco difícil para ustedes, pero al fin sacaron el resultado. ¿Qué aprendes quizás de un partido así sobre su equipo y los jugadores para el próximo partido en que también necesitan un resultado? ¿Cómo tuviste el video? Bueno, ¿qué aprendemos hoy con un partido como este? Que tenemos que estar siempre ordenados. Tenemos que ser equipo ordenado, independientemente de la inferioridad. Y que siempre cuando uno sale un partido tiene que planear dos cosas. El mejor escenario y el peor escenario. Y el peor escenario siempre es quedarse con un hombre menos. Reacomodar, armar, que impere siempre el orden. Y por supuesto que el esfuerzo de los jugadores sea al máximo. Contra equipos como Curazado, con esta característica, con jugadores tan buenos técnicamente, que algún hombre menos de visitante. Es algo muy difícil que nosotros a nivel de grupo lo rescatamos. Ese es el aprendizaje más grande. Ganamos mucho también, además de los tres puntos, en el compromiso y la confianza del equipo. Eso es para nosotros, es vital en este inicio de la época en la que yo ahora estoy al frente. Donald, ayer cuando estábamos en vivo, a mucha gente le quedó dando vuelta la frase del retroceso de los 10-12 partidos en Selección Nacional. Le pregunto, si lo devuelvo hace un año, que por cierto a usted en los noviembres le va bastante bien, Selección Nacional. ¿Cuál construcción de equipo le ha costado más? Entonces, ¿esta o le costó más la posterior al Mundial de Rusia 2018? Yo creo que esta. Esta me ha costado más. O sea, ha costado más porque la otra venía ya con una competencia muy reciente. Esta última han pasado bastantes meses y los momentos de los jugadores son diferentes. Sin embargo, gracias a que normalmente nosotros seremos jugadores de características muy parecidas y tal vez con esas cualidades que nos ha caracterizado, lo hemos tratado de reformar otra vez o de volver a lo que realmente a nosotros nos ha dado el resultado. Eso es para mí vital. ¿Qué es lo que a Costa Rica le ha dado el resultado? ¿Cómo podemos modificar dentro del juego mismo en caso que tengamos algún problema? Y después, por supuesto, volvernos a un equipo que mientras estemos en esta construcción es mejor corregir para ganar. Y no para... Es mejor corregir ganando y no perdiendo, por supuesto. Eso para todos nosotros es un bálsamo de tranquilidad. Profe, hablando un poco del partido que viene, Haití, como hablamos ayer, juegan de una manera distinta que Curaçao. ¿Qué tienen que hacer en este partido para sacar la victoria? Y también para asegurar que todavía tu equipo muestra este tipo de entusiasmo que vimos en el último de este partido. Sí. Sí. Haití es un equipo diferente a Curaçao. Es un equipo más potente, más veloz por bandas. Tiene jugadores atléticos más atléticos. Ahorita lo que estoy preocupado, ocupado, perdón, es el recuperar a mis jugadores. Tenemos mañana día de recuperación, tenemos viaje, llegamos 11 de la noche a Costa Rica. Tenemos poco tiempo para armar el otro partido, así que ocupo que todos los jugadores estén descansados, estén recuperados. Y es ahí en donde, además de que mis jugadores se recuperen y podamos el domingo tener piernas frescas nuevamente, es ahí es donde ya a título nuestro es importantísimo que nuestra gente nos acompañe el domingo en Tibás. Que vaya al estadio, que vaya al estadio, que nos impulse, que nos apoye. Y eso va a ser también, es algo muy bueno para los jugadores, porque el jugador de fútbol en medio del cansancio, en medio de la dificultad, siempre saca fuerzas de donde no la tiene. Y más si se trata de nuestra misma afición, que esperamos que el domingo nos acompañen y vean al equipo ya nuevamente competir. Bueno, vamos con una última pregunta. Ronald, puntualmente hoy, ¿qué le inquietó futbolísticamente del equipo más allá del resultado? Y quería una valoración sobre el tema de la línea 5, los tres centrales, ¿verdad? Que se ha recurrido en un momento muy específico desde el fútbol de Costa Rica a este sistema defensivo. Y por qué lo utilizó hoy, ¿verdad? Y me gustaría una reflexión al respecto. Bueno, es un sistema que a mí me gusta, que se puede flexibilizar, porque si escribimos el sistema en el papel, podría sonar que es con una línea 5, pero cuando la pelota se pone en movimiento, nos convertimos prácticamente en línea 4. Es una línea flexible que intentamos rearmarla de acuerdo a donde está la pelota. Pero para que se haga esto, se necesita trabajo y se necesita un poquito más de tiempo. Por eso es que a inicio de conferencia rescaté el esfuerzo que hicieron los jugadores, porque esto, si bien es cierto, perdón, la trabajamos durante esta semana anterior, esto no se trabaja en 8 o 9 horas que tuvimos de entrenamiento, se trabaja con más... Y bueno, es un recurso, usar la línea 5, la línea 4. A mí me gusta que mis sistemas se flexibilicen y que por momentos tengamos que defender, como se hace en el fútbol mundial, y también cuando tengamos que atacar, porque también tuvimos ataque. ¿Cuál fue la otra, Monti? Perdón. ¿Y puntualmente qué le inquietó hoy del funcionamiento del equipo? Yo digo que en lo que me inquietó tal vez fue cuando nos quedamos con un hombre menos, esa inferioridad nos ha obligado a replegarnos. Curazado tiene jugadores con muy buen pie, tiene jugadores muy talentosos y eso dificulta, ¿verdad? Bueno, dichosamente, como dijimos también, aparecieron jugadores importantes dentro del equipo que pudieron solventar. Pero más que todo, las inquietudes se dan por unas circunstancias. De nosotros hubiéramos estado con los 11 jugadores, yo creo que no hubiéramos sufrido tanto. Pero bueno, repito que esta inferioridad ha enaltecido más nuestro resultado, que para nosotros, repito, es algo muy importante, y especialmente para los jugadores, porque nos da confianza. Tampoco estamos celebrando el campeonato mundial, pero para nosotros a nivel de grupo es muy importante de que ellos vuelvan a sentir lo que es ganar. Y esa sensación, en las condiciones que se dio, son muy reconfortantes para nosotros. Gracias. Aquí está Ronald González, el técnico de la selección de Costa Rica, que aquí abandona la zona de prensa, bueno, y aquí lo voy a seguir, ¿verdad? Ya va a venir el técnico de la selección de Curazao, ya que aquí lo sigo, tranquilo, al técnico de la selección de Costa Rica, porque vamos a cruzar el otro sector, Leo Anthony, oyentes de Colombia. Algunas frases que creo que son importantes, ¿verdad? De parte del técnico de la selección nacional, Ronald González, que ya vamos a compartir y valorar, es más, aquí vamos siguiendo la ruta, ¿verdad? Porque vamos a cruzar el terreno de juego para irnos a la zona mixta, ¿verdad? Ok, y aquí seguimos. Así que voy con usted, Leo, Anthony, Luis, Eduardo, el otro sector, a través de los micrófonos de Colombia. Perfecto, José. Por cierto, sonidazo Colombia, y recibida toda la conferencia de prensa, ya vamos a tener la zona mixta con jugadores. Leo, al final... ¿Antoni? Sí, señor. Es más, aquí tengo al técnico de la selección nacional para ampliarnos. Gracias, Ronald, por el espacio, ¿verdad? Un poquito más relajados, más tranquilos. ¿Cómo se siente, Ronald, después de esta victoria, verdad, que la comparamos, yo no sé si la comparamos con lo que usted vivió hace un año, porque eran dos fechas FIFA, cuatro derrotas consecutivas, se había ganado, y hoy fue como una especie de respiro. ¿Cómo lo siente, cómo lo interpreta? Sí, yo también lo considero así, que es un respiro, como acaba de decir en la conferencia, es un respiro para todos, para nosotros como encargados ahora del equipo, para los jugadores, ha sido un inicio duro con dos empates, y ocupábamos ganar independientemente de cómo se jugara, y bueno... Ok, gracias, igual. Así que, eso, eso es todo, o sea, tal vez la forma no fue tan agradable, porque sufrimos, nos quedamos con un hombre menos, en ese sistema perder a volantes laterales es fatal, tuvimos que rearmar el equipo, y de verdad que se portaron muy bien los jugadores, atendieron, sufrimos, apareció Esteban, apareció Kendall, aparecieron jugadores que normalmente nos ayudan en este tipo de circunstancias, y bueno, y también la pelota quieta, que es un elemento en el fútbol, que a pesar de que hemos tenido poco tiempo, la hemos trabajado, y que ya nos dio réditos. Ronald, usted fue futbolista de Selección de Costa Rica, usted vino al Caribe en varias ocasiones, hay una vertiente que dice, es que son equipos del Caribe, y deberíamos ganarles un poco más sencillo, hay otra vertiente que dice, han crecido, ¿cómo lo explica el técnico de la Selección Nacional? Yo creo que es después del momento de cada selección, de las dos cosas, bueno, o sea, el profesor caribeño acá, holandesa, ellos estuvieron en su preparación para esta fecha en Holanda, entrenando, aquí ellos aquí no entrenan, ayer que vinimos a entrenar, vimos a muchos familiares de ellos que vienen a verlos, ellos normalmente juegan afuera, ellos no juegan acá, técnicamente han avanzado mucho, hay jugadores ahí que juegan en primera división en Holanda, en segunda división, en Inglaterra, o sea, la capacidad técnica que ellos han desarrollado, en base a lo físico, también los han equiparado bastante, y nosotros, tal vez por eso dije que es por momentos, porque si nosotros fuéramos un equipo con mucho mejor consistencia, con más trabajo, con más tiempo, entonces, podríamos verlo muchísimo mejor de lo que nos vimos hoy, que en comparación al partido anterior, creo que hemos avanzado, y que ya le estamos intentando agarrar otra vez la mano, a todo esto que es el rearmar el equipo, de seleccionar a los mejores que nosotros consideremos, y aprovecharnos de los momentos de ellos. Ronald, hace 10 años, Esteban Alvarado estaba ganando un guante de oro, en una Copa del Mundo Sub-20, hemos tenido creo que 3 ocasiones de ver a Esteban, y cuando uno se ilusiona de ver a Esteban con actuaciones, se desaparece del mapa, ¿verdad? Hoy Esteban de nuevo ilusiona con una actuación extraordinaria frente a la selección de Curazao, ¿por qué esta vez sí creer en la continuidad de Alvarado? Es una pregunta que le debería, que mejor la podría contestar él. Yo con Esteban siempre, él conmigo siempre ha cumplido, todos sabemos que el portero de nuestra selección es Keylor, y que Keylor desgraciadamente se lesionó y no puede venir, y Esteban lo ha entendido así. Él, por medio de su rendimiento y de su continuidad que ha tenido, ha ganado mucho también, y le puede pelear el puesto a cualquier portero. A mí me alegra mucho por él, ojalá que siga en esa senda, y que no me salga con algo diferente. A él yo siempre le hablo muy frontal, él me conoce, yo lo conozco, hace 10 años como si estuvimos juntos, yo sé cuándo él puede encontrar su mejor rendimiento, y sé cómo manejarlo, y es importante que él siga en esa senda. Y a lo otro, ya él lo tendrá que contestar, y solamente esas actuaciones, y esa conducta, y ese comportamiento adecuado, e integral que él debe tener, cuando está en la selección, le van a permitir venir. Si él se cambia eso, entonces, desgraciadamente no va por estar, pero conmigo él siempre ha cumplido, y siempre hemos, por decirlo así, le hemos rescatado ese talento, y esas cualidades que él tiene. Escuché una frase al final de la conferencia de prensa, que me gustaría que me la amplíe. Tampoco hemos ganado la final de la Copa del Mundo, que dijo usted en la conferencia de prensa. ¿Resumimos esto como una victoria más emocional, Ronald, por lo que venía viviendo el grupo? Por supuesto, claro, es que en Costa Rica, como nos encanta muchas veces menospreciar, puede sonar de que le ganaron a Curaçao, y que todo fue muy sencillo, pero la realidad es que no fue sencillo, y para nosotros, como dije, estos triunfos, además de que es un golpe en la tabla, porque ya nos ponemos ahí punteando, en lo anímico, y en lo de grupo, es un bálsamo para todos los muchachos, que normalmente hacen sus entrenamientos, que tienen que hacer grandes distancias, que viajan, que algunas veces sacrifican cosas, entre comillas, digo sacrifican, porque un futbolista algunas veces sacrifica tiempo, sacrifica a familia, pero es muy bien recompensado en otras cosas. Así que, yo lo que digo es que el triunfo es merecido, y que quiero apuntarle un 100 a la actitud del equipo, y un compromiso, como se lo dije ahorita en el Camerino, de que el domingo tenemos que estar igual o mejor, solo que el domingo necesitamos que nuestra gente nos acompañe, que los vitoree, que les ayude, que nos apoye, que vayan, porque va a ser un partido también lindo, es un rival que le gusta jugar, no es un rival que se nos va a ir a encerrar, va a querer jugar. ¿Va a cambiar cositas? Vamos a cambiar algunas cositas, exactamente, vamos a ver la respuesta de ellos, y veremos si es necesario, pues la cambiaremos, todo va a depender de la respuesta, y la recuperación que tengan los muchachos. Gracias Ronald González, Gracias Ronald González, gracias a Cristian Williams también, y aquí el presidente del comité ejecutivo, Fabricio Chávez también, encargado de seguridad, nos vamos a la zona mixta, Antonio y Leo, ya un poquito más amplio, estábamos en la rueda de prensa formal, lo que pasa es que nos repartimos las preguntas entre este servidor, y un colega de Curaçao, que por cierto llegó ayer al final de la rueda de prensa de Ronald González, ah, este con CACAF, ah, ok, perfecto, que fue el que estuvo presente ayer, pero esta información y sonido en vivo de Colombia, desde el Ergilio Vato, así que, Antonio y Leo, ya un poco más amplio, Ronald González, un poco más relajado, ya posterior a la conferencia de prensa, ah, ya, ya sí, correcto, así que, voy con usted Leo, Antonio, Luis, aquí en Colombia, señor Valdárez, creo que está allá arriba todavía, ¿verdad? aquí estamos cuidando el equipo, José, aquí es interesante, qué amable que es la gente, se han metido varios curazaleños a felicitarnos por el triunfo de la selección de Costa Rica, también sacando un poco de pecho, por la evolución futbolística que ha tenido el combinado local y que sí, puso contra las cuerdas a la tricolor, obligando a Esteban Alvarado a hacer una gran actuación, una gran presentación, y han venido varios a hacer sus comentarios y también a felicitar a Costa Rica por salir avante, pese a las bajas sensibles, si me citaron o de Keylor Navas, pero también a Joel Campbell, a Brian Ruiz, al propio Brian Oviedo, así que aficionados informados, no sé, curazaleños, muy respetuosos, muy cordiales, y en un español bastante bueno, recordando que el papiamento, que es el idioma que se utiliza acá, es una mezcla de castellano con portugués, con holandés, un poquito de inglés, y lenguas africanas, pero por sobre todas las cosas, por la presencia cultural de programas, de noticias y de televisión venezolana, pues dominan bastante bien nuestro idioma, ha sido una sensación realmente interesante, un país acogedor, turístico, de personas muy amables, José. Sí, correcto, algo que acotar, Leo, Antonio y Luis, aquí nosotros nos metemos ya al cuadro, el cito, el cito de este escenario, yo creo que hay muchas cosas, no sé si nos detendremos el tiempo necesario, a mí me parece, José, compañeros, de que hay un momento determinado del partido, yo lo decía, en el comentario, aquí tenemos que apostar, a manejar el partido, para sacar un empate, o a ir por el partido, en ese momento, se viene la expulsión, entonces uno dice, bueno aquí todo cambia, tiene que buscar, el técnico de nuestra selección nacional, primero reforzar en zona defensiva, sin embargo, mantuvo la idea, me parece, con el cambio de Leo de Leal, de ir por el partido, y creo que a pesar de que tuvimos, un hombre menos en el terreno de juego, el ingreso de Cubero, para reforzar la marca, que le cuento, no fue la segunda parte, en el primer tiempo, nos costó esa marca, en la media cancha, con Cubero, y ya con Leal también, apostando también al ataque, termina siendo un equipo, con un hombre menos, pero con mucho equilibrio, no fue un gran partido, para nuestra selección, pero si se saca un buen resultado, producto me parece también, que esas variantes, sirvieron de mucho, para que Costa Rica, encontrara esa segunda notación, que le diera el triunfo, creo que hasta cierto punto, si fuera un gran partido, y donde nuestra figura, fue el portero, me parece que termina habiendo, lectura, de parte del cuerpo técnico, en cuanto a los movimientos, en los cambios, que hizo la selección nacional, si algo que destacar es eso, el partido fue, lo que esperamos, complicado, Costa Rica empezó a tener la pelota, si no tienes, si tienes la pelota, el rival no te va a atacar, y eso fue importante, el arranque del partido, de hecho Costa Rica presionó, tuvo llegadas, y encontró el gol, mediante lanzamiento, desde el punto de penal, Curazado es un equipo, de buenos jugadores, más trabajado que Costa Rica, ya tienen dos, o tres, cuatro, cinco años, trabajando, con el mismo entrenador, cuando después de Cleaver, quedó Vicentini, entonces, es un equipo, de mayor rodaje, en este caso, a nivel grupal, grupal, entiendan eso, si le añadimos, que son buenos jugadores, fueron por el partido, la expulsión cambia, buena lectura, del técnico Ronald González, en las variantes, fueron por el juego, y a pura escuela, se sacó al final, el partido, entre Curazado y Costa Rica, al final, y ya nada más nos avisa, José, cuando esté listo, ahí los, los jugadores, en zona mixta, al final, José le hacía la pregunta, a Ronald González, que muchos nos hacemos, o han crecido mucho, las selecciones del Caribe, o nosotros nos hemos estancado, o es un poco de las dos, pero vean que ahora, por ejemplo, vamos a Curazado, y hay que jugar, con el cuchillo, entre los dientes, hay que cerrar los puños, apretar los dientes, a ver si vamos a ganar, o sea, no es sencillo, era Curazado a ganar, el partido que no se hacen, en Alejandro Morena Soto, exacto, ahora Leo, y de igual manera, el domingo jugamos contra Haití, Haití no le pudimos ganar allá, y casi perdemos el partido, a lo que me refiero es, el que crea, que el domingo, va a ser un pastelito, ganar el de Haití, no va a ser así, ni en el Zapriza, ni en la liga, ni en el Nacional, en ningún lado, y se aproxima, cada vez más, la hexagonal final, y en la hexagonal, va a estar Estados Unidos, va a estar México, va a estar Honduras, y habrá que ver, cuál otra selección, por ejemplo, ahorita está Canadá, también metido, habrá que ver al final, cómo llega ya, oficialmente, a conformarse, la hexagonal, se cree que ir a jugar contra Jamaica, en una hexagonal va a ser fácil, ir al Nacional de Tegucigalpa, contra esa Honduras de Coito, que está jugando bien, ni ya sabemos lo que es Estados Unidos, y México, al final, nos espera una, una eliminatoria, bravísima, pesada, complicada, en donde habrá que sacar el ábaco, aplicar si se puede, la media inglesa, o sea, ganar acá, y ir a pellizcar puntos, ¿verdad? Un empate, ir a pellizcar, usted sabe que ganara. Ganando todo en casa, y haciendo la media, y por qué no buscar hasta un triunfo, fuera, yo creo que nos da la clasificación, hay que ganar todo en casa. Siempre se ha dicho Luis, que si usted gana los 15 puntos en casa, y gana un partido afuera, hace los 18, que casi siempre es el número mágico, ¿verdad? Para meterse, digamos, para clasificar a la Copa del Mundo, en la hexagonal. Y hay algo que debe tomar muy en cuenta don Ronald González, es el trabajo de equipo, hay algunas figuras que no se están dando el nivel, que en otra hora tenían, hay otros que no dan el gol de fecha en la selección nacional, y eso hay que trabajar mucho. No por tener 67 jugadores, José Alberto en el exterior, nos da el crédito para pasarle a cualquier selección. Adelante, señor Montenegro, aquí en Colombia. Aquí está Dilan Flores. Bueno, Dilan, reacciona al final de esta victoria, frente a la selección de Corazón. No creo que fue una muy buena victoria, lo necesitábamos, sabíamos que iba a ser un partido difícil, estos equipos son muy anímicos, ¿verdad? Por ahí, después de que nos empataron, pues agarraron un poco de confianza a ellos, y quisieron venir encima, y se nos complicó el partido un poco, pero gracias a Dios, pues con ese gol ya nos pudimos, pudimos asegurar los tres puntos, que es lo que queríamos. Gracias, Dilan. Aquí está, bueno, aquí está la figura. Esteban, gusto saludarte a través de Colombia. Le decía a Ronald, a ustedes como que les caen bien los noviembres, ¿verdad? Una gran actuación, Esteban, ¿cómo valora su participación hoy frente a Corazón? No, buenas noches, ¿verdad? Creo que lo importante es aquí lo grupal, de mi parte yo me siento muy motivado y contento por esta nueva oportunidad, y espero este proceso, pues, estar de principio a fin. Esteban, yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? porque te hemos visto con buenas actuaciones, por ejemplo, hace un año, y se nos cortó durante varios meses, ¿verdad? Y usted nos dice, está así, ¿verdad? ¿Qué nos hace creer, está así, de parte de Esteban Alvarado, en Selección Mayor? No, yo creo que, pues, aparte de la motivación que tengo, el deseo que tengo, este, siento que hay un compromiso personal, y también, hay mucha gente que ha depositado mucha confianza, y confía en mí, y no puedo fraudar, ¿verdad? Y es una oportunidad que se me da, y pienso, pienso dar lo mejor de mí para llegar a Qatar. Esteban, con Rola, ¿a usted le sienta bien la selección? ¿Se siente cómodo con Rola González, en Selección de Costa Rica? Sí, no, eso, para nadie, eso es un secreto, que el profe me ha dado la confianza, y cuando uno como jugador tiene esa confianza, lo único que tiene que hacer es responder, no solo en los partidos, en cada entrenamiento, y bueno, no solo en mi caso, muchos lo estamos haciendo de buena manera, y esperamos seguir por esa línea. ¿Asume el rol con Navas de esa competencia, Esteban, que es clara ahora en Selección de Costa Rica? Está muy claro que Navas es el número uno, en mi caso, pues, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, juegue o no juegue, y integrar la selección nacional, representar mi país, es un honor. Gracias, Esteban Gusto. Pura vida, igualmente. Gracias, Esteban Alvarado, aquí está el anotador del gol, Francisco Calvo, Francisco, gusto saludarte a través de Colombia, oiga, esa la tiene calcada ya, ¿verdad? ¿Cuántos goles así, de parte de Francisco Calvo, en su carrera deportiva? Gusto saludarte, en vivo, a través de Colombia. Sí, buenas noches, primero a todos los que están escuchando, algunos, no sé en realidad cuántos, pero sí llevo algunos, pero bueno, gloria a Dios, yo creo que dedicárselo a Dios, a mi familia, a todas las personas que están detrás de, de esto que, que nos ha costado muchísimo, ¿no? y dedicárselo a él, a mi hijo, que está chiquitito, pero, pero es mi, mi motor y, y bueno, a este grupo de, de gladiadores que, que estamos siempre intentando darle una alegría al país. Francisco, ¿esa jugada se planifica o, o se entrena, digamos, del hecho que usted vaya a toparla a primer palo, ese tipo de acción que le hemos visto tan repetitiva usted? Sí, de eso siempre hay un, un trabajo, ¿no? Eh, yo también tengo que darle, que recalcar, bueno, primero el cobro de Randall y, y segundo, el bloqueo que me hace Kíndall otra vez. Kíndall me hizo el, el bloqueo igual en el gol contra Trinidad y Tobago en el Nacional. Y por baloncesto, ¿ah? Sí, 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 Kíndall ya la tenemos, llamamos, la llamamos la clásica nosotros en el campo de juego, entonces, la tenemos calcada y gracias a Dios hoy salió y, y nos llevamos los tres puntos. Francisco, ¿cómo ha asumido el grupo la llegada de Ronald González, después de una etapa que, que fue complicada en el 20 de septiembre con la salida de Gustavo Mancó? Bien, 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 porque, eh, es una muy buena persona, es una persona que lo conocemos ya prácticamente todos, es una persona que tiene mucho espíritu, que tiene mucha, es un tipo ganador, es un tipo que, que, que le gusta que, a ver, le gusta darle alegrías al país, es un, es una persona que, que nos comprende bien, que, y que hemos, hemos compenetrado en cual. Francisco, la MLS, que, estamos, ¿verdad?, con casi siete jugadores de MLS, no tenemos ya tantos jugadores en Europa, la liga, ¿verdad? Eh, te lo pregunto directamente, que ha recibido sus cuestionamientos, que cómo se juega en MLS, que cómo en la MLS, que tanto le repercute al jugador nacional estar en la MLS, usted que está ahí, ¿qué puede decir? Yo creo que los jugadores más regulares del, del fútbol, o sea, del fútbol nacional, somos los de la MLS, los que estamos afuera, si no me equivoco, somos los que estamos en la MLS. Eh, es una liga muy competitiva, es una liga que cualquier, cualquier equipo puede ser campeón, mirálo este año, el AFC rompió todo, todos los récords, y el campeón fue Seattle, entonces, eh, es una liga que va en crecimiento, el próximo año tenemos 26 equipos, entra Miami, entra Nashville, vienen dos más, eh, primero por dinero, la liga no se tiene que preocupar, porque la MLS en sí tiene mucho dinero, y usted puede ver las estrellas que traen, infraestructura, son espectaculares, y el nivel de juego va creciendo, y va creciendo, si no me equivoco, están entre las 10 mejores ligas del mundo, actualmente, entonces, es por algo, es porque la liga está haciendo las cosas bien. En la parte física, Francisco, que se habla de vez en cuando, eh, de la parte física, o sea, de la preparación física de ustedes, es que, eh, el parón es muy largo, ¿no? Pero también es necesario, nosotros viajamos, semana por medio, son viajes de 4 horas, 5 horas, el parón es necesario, aparte el invierno empieza ya, la parte física, bien, o sea, es que si vos te mantienes, te cuidas, sabiendo que tienes una responsabilidad, con la selección, no vas a llegar mal, aparte acá, junto con el, con el cuerpo técnico, con Eric Sánchez, haces una base física, que es buena, eh, pero al final del día, yo creo que estamos bien, todos los de la mereza. Eh, ¿cómo cae la victoria, la parte emocional del grupo, después de un 2019 complicado? Muy bien, yo creo que, hoy, hasta se me paran los pelos, los pelos de las manos, porque, eh, ocupamos esto, ocupamos este respiro, ocupamos esta victoria, Curazado, la gente piensa que es fácil, y no es fácil, la gente piensa que Curazado, porque el papel ahí, dice Curazado, Costa Rica, hay que ganarle, no, no, o sea, Curazado son, son tipos que han mejorado, que tácticamente son buenos, que técnicamente son buenos, que son luchadores, una cancha complicadísima, o sea, una cancha complicadísima, y, y emocionalmente, y mentalmente, nos ayuda muchísimo, ahora tenemos que recuperarnos, así es esto, rápido, y, y ganarle aquí, en casa. Gracias Francisco, gracias, buenas noches. Gracias Francisco Calvo, aquí viene Johan Venegas, el, eh, jugador del Deportivo Zapriza, que vamos a escuchar a través de Colombia, Johan, un gusto saludarte, estamos en vivo a través de Colombia, valoración de la victoria, eh, nos decía Ronald, que la victoria cae como, mucho en la parte emocional, ¿verdad? del grupo, eh, ¿cómo resumís el partido? Eh, buenas noches, primero que todo, agradecerle a ellos por la victoria de hoy, por el esfuerzo realizado, creo que enfrentamos a un buen rival, con mucho trabajo, es decir, tiene una propuesta muy buena de juego, pero nosotros hicimos nuestro trabajo, los presionamos, anduvimos por momentos muy claros con la pelota, también, entonces, creo que el, el equipo en sí hizo un muy buen partido, los cambios, este, eh, llegaron a un buen momento, para, para sostener el marcador, y tratar de, de ampliar un poco la, la ventaja, pero muy, muy contentos con, con la victoria, que nos pone en disputa, para, para ser líderes del grupo. Oiga, le recuerdo muy pocos partidos, Johan, jugando en el triángulo, o sea, lo recuerdo más en punta, o pegado a la banda, en selección, como que le privilegiaron ese, ese buen rendimiento que está mostrando en el Zapriza, tiene que ver algo, se siente mejor Johan Benítez en ese triángulo, en medio campo, en ese sistema. Creo que, de la forma que estoy, que juego en Zapriza, tengo que agradecerle la verdad, a, a Walter Centeno, eh, que me dio las condiciones para poder jugar, este, de ocho, y me puso ahí, y me dio las variantes, ¿Por qué se siente tan cómodo Johan ahí? Porque uno, por las condiciones que uno tiene, de, de ser, de que hubo un momento en que jugué, que jugué de punta, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora las variantes que me está dando para jugar de, de volante, entonces, soy como un híbrido de, de esas dos, este, posiciones, entonces, este, lo que practicamos en Zapriza, trato de siempre ponerlo en práctica, me ha abierto el panorama, también Walter Centeno, y creo que el profesor, de Ronald, ha sido, ha sido, ha sido muy consecuente, con ese trabajo que he venido haciendo, y por eso me, me ponen en esa posición, que la verdad, me, me siento muy bien, muy cómodo, y, y estoy disfrutando más al fútbol. Johan, ¿Usted le extrañó su ausencia en selección de Costa Rica, de tanto rato? Es más, te llamaron, creo que fue contra México, Ronald, en aquellos partidos contra, contra Colombia y México, pero ¿se le extrañó su ausencia tan prolongada, a pesar de que venía jugando bien en Zapriza? Creo que al final esto es fútbol, y uno como, 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 como jugador, como persona de fútbol, uno entiende que, que hay, que hay para todo, hay momento, entonces, este, cuando hay cambios de entrenador, cada entrenador tiene sus gustos, este, su forma de ver al fútbol, y tal vez yo no era del agrado de él, o tal vez yo no entrara en la propuesta que él quería, este, por ahí en práctica, entonces, siempre lo tomé así, nunca lo tomé como algo personal, y, y mi objetivo siempre fue trabajar fuerte en el club, para, si en algún momento se daba la oportunidad, este, en el momento que se diera, tratar de, de rendirlo al máximo. ¿Por qué está tan hallado en Zapriza, Johan Venegas, que incluso no lo escucho, hablar de posibilidades en el extranjero, que es muy recurrente en ustedes, evidentemente, por tratar de asegurarse un futuro profesional, pero ¿cuál te siento tan hallado en Zapriza, Johan? Creo que Zapriza me abrió las puertas, me ha hecho sentir muy bien, los compañeros, este, y toda la parte administrativa, lo que es el club, este, me han hecho sentir como, como en casa, y aparte, este, estoy muy casado, y, y, y me gusta mucho la propuesta que, que ha ampliado Walter Centeno en Zapriza, y que son las cosas que nos van a dar el rey, entonces, eso me ha permitido estar hoy acá, este, en día, este, en la selección, disputando partidos importantes, y la verdad es que estoy muy contento de, de pertenecer a la selección de Costa Rica. Gracias, Johan. Por la vida. Gracias, Johan Venegas, aquí está el jugador del Deportivo Zapriza, hoy titular en la selección nacional, que lo hemos escuchado a través de los micrófonos de Colombia. Vamos a salir por aquí para ya, eh, irnos, ¿verdad? En este caso, con la referencia a la partida de Costa Rica, su respectivo autobús, aquí vamos a pasar las respectivas imágenes, estimada Pamela Solano, que ahí nos está auxiliando también, y a Ronald Villalobos, y a todos los compañeros, haciendo un trabajo extraordinario, a través de la web de Colombia. Esto es bastante particular, porque los jugadores de Costa Rica, pasan entre la gente, la gente está aquí afuera, ¿verdad? La explanada del estadio, y aquí pasan los jugadores a subirse, al respectivo autobús, pues este estadio casi que es abierto, Eduardo, eh, eh, Anthony Luis, y oyentes de Colombia, y sí, mientras se marchaban los jugadores de la selección de Costa Rica, aquí aparecía básicamente, eh, la gente, ¿verdad? Así que, aquí está ya marchándose el autobús de la selección nacional, y es básicamente el contenido informativo que, les ofrecemos a través de los micrófonos de Colombia. Señor Valdárez, ¿algún elemento informativo? La parte alta. Excelente trabajo, excelente trabajo, don José Alberto Montenegro, ¿verdad? Ni tan alta, ni tan alta, es un estadio pequeñito, pero acogedor, un estadio, bueno, que en el que ha hecho una buena presentación el conjunto de Costa Rica, y nos referimos a que supo sostenerse en la adversidad de jugar con un hombre menos, ¿verdad? Después de la expulsión de Ricardo Blanco, y aún así sacar la victoria con base en un sistema táctico ordenado, en el replanteamiento de Ronald González, y qué bueno que nos deja como resultado esta victoria. Esteban Alvarado, el mejor del partido, nada que hacer en el minuto diecinueve, en uno por uno fue un tiro muy esquiliado, de Rangelo Ollanga, colocado a la derecha, pero extraordinario, en los minutos setenta y uno, setenta y seis y noventa y tres, particularmente con intervenciones fuera de serie, mucha seguridad por lo demás en balones aéreos, en devoluciones, en salidas con el pie, sobresaliente lo de Esteban Alvarado. Por el otro lado, Ricardo Blanco, si bien es cierto, tuvo un pulso parejo, conllevar un epocuceno, no fue tan desbordado, se neutralizaron ambos, tampoco fue tan profundo, y sí, pudo haber sido el villano, del cotejo, cuando fue expulsado, el minuto sesenta y cuatro, por acumulación, de dos tarjetas amarillas, bien ganada, la expulsión, el Pipo González, me parece que, cumple, como central derecho, algunas incomodidades, dado el desborde de Gelson Hoy, pero, por lo general, bien aplomado, Kendall Waston, por más que jugaron tres centrales, por más que se trató de contrarrestar, el buen juego aéreo de Rangelo Ollanga, pues siempre le logró concretar de testa, ganarle el pulso, por ahí queda la duda, con Kendall Waston, Francisco Calvo, qué decir, fue el héroe de la jornada, con ese golazo de cabeza, al minuto ochenta y cuatro, después de un duelo, pues bastante cerrado, contra Vanley Cugas, que es un jugador, escurridizo, batallador, difícil, cumple, bastante bien Francisco Calvo, Ronald Matarrita, se bajó contra Yurian Garrin, mano a mano a parejo, desbordándose ambos, con más salida que Blanco, ligera ventaja del curazaleño, eso sí, salió por razones tácticas, de Matarrita, al minuto setenta y cuatro, Celso Borges, estuvo sobrio, inteligente, cortó bien, y sirvió al compañero desmarcado, creo que demostró con creces, porque es un hombre de confianza, Ronald González, Benegas, ya lo escuchamos, posicionado como mixto, como ocho, se sacrificó en marcación, tuvo arrestos, para atacar, y muy bien, en la ejecución, del tiro penal, Marvin Angulo, no salió tan bien librado, bien marcado, mayoritariamente anulado, y le robaron la bola, recordemos que derivó, en el uno por uno, abandonó de cambio, el minuto setenta, por Keiser Fuller, Ortiz, punto honor, la pelea de todas, todas, pero casi nunca, se la dieron con ventaja, lo mismo que Jonathan Moya, Randa Leal, entró muy bien, y tiene razón, don Leonardo Cordero Zúñiga, el mundialista, al afirmar, que fue cambio clave, punto positivo, con él en cancha, se mantuvo peligrosidad, de arriba, no se renunció al ataque, y eso sí, se ganó en marca, porque tiene ida y vuelta, y punto aparte, el tremendo córner, para el uno por dos, funcionó este cambio, lo mismo que Keiser Fuller, que entró a llenar el pasivo, tras la expulsión del lateral, a Ricardo Blanco, cumplió con creces, y José Miguel Cubero, que ingresó por Matarrita, fortaleció, la media cancha defensiva, y también fue un cambio positivo, para Ronald González, que sale bien librado, de esta contienda, Don Leonardo Cordero, Antony Porras, Chinchilla, Luis Echavarría, segura, sus impresiones finales, de esta victoria costarricense, hacia adelante, José Alberto. nada más, oiga, por cierto, el mundialista, va a escuchar esta voz, y se le va a hacer muy familiar, déjeme agradecerle, aquí públicamente, a Melvin Cordero, que por cierto, lo conoce muy bien, el mundialista, Leonardo Cordero Zúñiga, ex compañero de trabajo, y que ha sido también, un gran soporte, para el equipo de Colombia, aquí en Curazao, Melvin, usted que es casado, con una curazaleña, que casi estica, se vino a vivir, hace cinco meses aquí, y bueno, y ha habido también, una experiencia, agradecerte públicamente, por todo el apoyo, al equipo Colombia. Bueno, no, gracias a ustedes, por también darme la oportunidad, y saludos a Mipri, al mundialista, al mundialista, Mipri, claro, claro, este, sí, estamos ahorita, en una etapa de transición, Lian, ya ha vivido, como unos 38 años, en Costa Rica, y este, ¿cómo se llama? y estamos ahorita, sí, en esta etapa, tenemos unos proyectos, ahí en mente, que queremos desarrollar, y todas las cosas, y vamos, vamos para adelante. Oiga, le cuento que llegó una bonita cantidad de gente, ¿verdad? De ticos. Bastante, sí, 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 ¿cuántos ticos habían aquí? Guau, yo creo que, como que más de unos 30 más, sí, sí, en bonita cantidad, buena, buena cantidad, y este, se organizaron ahí, este, ahí vi, por ahí vi a Fito Román, que estaba, que estaba organizándolos ahí, este, y iban a celebrar ahora también, y no, no, el ambiente se puso muy bonito aquí, Curazao también un equipo muy fuerte, ¿verdad? Y Esteban Alvarado, San Esteban, extraordinario, estaban diciéndole todo, claro, por supuesto, este, para mí hizo un gran papel, en cancha. Espectacular, Melvin, agradecerte de nuevo, por todo el apoyo del equipo colombiano. No, no, ahí estamos para servirles con mucho gusto, a, 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 a vos, a Colombia, y donde estén ustedes, este, ustedes saben que yo soy un, una persona de medios también, y. Un amante de radio. Un amante de la radio, tengo ya 33 años en este negocio, entonces, este, para mí es una pasión también. Perfecto, ¿se le hace conocida la voz mundialista? Totalmente, ayer lo escuché, y quise saludarlo, y hoy aprovecho para enviarle, cariñosos, un saludo, trabajamos muchos años juntos, una de las voces, eh, más privilegiadas que tenemos, en nuestro país, y que bueno, ya, su señora lo reclamó, para que vivió tiempo allá, en tierras, de, de Curazado, mi estimado Melvin, un abrazo, ah. Gracias, Mepri, nos hablamos, chao. Bueno, bueno, ok. Ahí estamos, señor Valdarez, ahí le interrumpé para, a, a darle el agradecimiento público a Melvin, verdad, por todo el apoyo, que nos ha dado aquí. Excelente, excelente, gran amigo, don Melvin Cordero, muy amables aquí, los curazaleños, y los ticos que viven, en este país, fenomenales también, así que, este ha sido un servicio más de Colombia, pueden seguir leyendo las notas, que estaremos publicando, en las próximas horas, y mañana, también a través de, www.columbia.co.cr, con todo el equipo de Colombia, el departamento web, encabezado por, Dorian Durán, ahí está Juan Diego Morales, también, echando humo, subiendo las notas, con la participación de Ronald Villalobos, y Pamela Solano, en la locución comercial, don Mario Méndez Castro, la cabina Colombia, con Javier Marrero, ahí haciendo malabares, en excelente forma, además de, don Luis Echavarría, con el aporte estadístico, y a nombre de sur, don Anthony Porras, brindando los datos claros, los comentarios, de Leonardo Cordero, el mundialista, acá, al pie del cañón, siguiendo paso por paso, a la selección de Costa Rica, nuestro jefe de información, don José Alberto Montenegro, el agradecimiento, a nombre de la cadena de emisoras, Colombia, encabezada por don Rolando Alfaro, por Daniel Alfaro, la familia, Alfaro, gracias, por el apoyo, así que amigos de Colombia, esta es, la trece veces mundialista, paso a paso, detrás, de la selección nacional, buenas noches.